Voy a procurar a Primarina, chicos y chicas, restaurar todo, venga, aunque me matan pocos, pero me lo va a matar, creo, creo que me va a matar, no, ah bueno, creo que vas a usar restaurar todo, así que voy a hacer psiquito, si eres siniestro, vale, atacas primero, ahí está, y ahora sí Primarina, ¿no estás lista para que empieces a atacar? No puedo usar pocoseta, pero me vale, creo que afilara, sé que eres veloz, ahora me quita la mitad, ojalá lo pueda matar, yes, sí, hasta la vista, Carvín, seguimos Vamos a hacer área burbuja, creo que va a ser más veloz, ah no, yo, adiós, creo que vas a morir, si son cinco niveles de diferencia, creo que va a morir yo, ah no, ah, con que te aumentas la defensa Le voy a hacer otro área burbuja antes de que muera, ah pues, creo que yo voy a ganar, creo, no estoy segura, guiño Sí, al fin, hasta la vista Binbombi 57, nos vemos Tus Pokémon son geniales, y tú también lo eres Vale, se abre eso ¿Qué me dices, Mayla? No veo en ti ni rastro de aquella entrenadora que conocí en Akala, supongo que has acumulado una experiencia muy enriquecedora durante tu recorrido en sural, pues ponla en práctica contra tu siguiente rival Sí, Mayla, lo haré Voy a salir de aquí, vamos a dejar el episodio por aquí Y mañana nos enfrentamos a los otros dos, ¿ok? Espero que les haya gustado un montón Y mañana nos vemos con los otros dos del alto mando, o sea, dos episodios Adiós